Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francia. Mi nombre es Ezequiel. Bueno, y somos de Nuestra América, un movimiento social y político que está trabajando a nivel nacional y también acá en la provincia, y específicamente de Red Puentes, que son casas de atención y acompañamiento comunitario que trabaja con abordaje de los consumos problemáticos desde lo comunitario. Estamos acá en la Plaza Independencia, en el marco de una concentración por la Marcha de la Gorra, encuadrado en las situaciones de violencia institucional que viven y que sufren los jóvenes en el día a día. Es una marcha nacional, en este momento en el país se está desarrollando. Nosotros elegimos hacer la concentración para darle visibilidad a Mendoza y a su vez poder organizarnos y encontrarnos con otros espacios populares, con otros movimientos, con personas que integran los derechos humanos. Y bueno, seguir dándole pelea a este flagelo de la democracia que se viene dando históricamente no acabado la violencia institucional. Se sigue dando y bueno, estamos a través del arte situacionalmente en este momento dándole batalla con mucha expresión artística, con relatos, poniéndole palabras y arte que es fundamental y que entendemos que es una de las salidas, además de colectiva, muy artística para poder darle solución y que queden los dolores un poco más atrás y la alegría más adelante. Bueno, la jornada la armamos, salió así como rápida, nos parecía importante visibilizar y sumarnos a la jornada nacional. Como decía Eze, bueno, se han dado marchas en el país y acá lo vimos por el lado del encuentro y de lo artístico e invitamos a diferentes organizaciones que están dentro de UTEF, que estamos marcados en la economía popular, somos todos trabajadores de la economía popular, trabajadoras y trabajadores. E invitamos a otras orgas también que estamos en ese espacio a poder armar esto en la plaza. Estamos acá compartiendo la jornada con Somos y con la CCC y específicamente, bueno, más allá de los diferentes espacios que se han sumado de las orgas, es con la casa de atención y acompañamiento, que de Somos es Casa Esquina Libertad y de la CCC, ni un pibe menos por la droga. Ahí la característica que tienen las CACs, que es la red puente de nuestra América, es que trabajamos en los barrios, es que estamos ahí trabajando codo a codo con todas las situaciones que van surgiendo en el barrio y donde la violencia institucional nos atraviesa todos los días y a cada rato en los diferentes lugares que estamos, en Red Puente es que estamos en la favorita, el Borbollón y específicamente con situación de calle, en la favorita te paran en el zoológico para pedirte documentos, es como la barra, el ingreso al barrio, donde si te quieren te bajan del colectivo, te llevan detenido, simplemente por averiguar antecedentes. O en el Borbollón, donde directamente te castigan y te hostigan y sos un delincuente y lo vive toda la comunidad o con personas en situación de calle que lo viven diario, día a día, cuando no tienen un lugar donde dormir y tiene que ser la plaza o recurrir a algún espacio para tener comida y permanentemente es de todos los días diarios o la violencia institucional que sufren y que sufrimos las personas que transitamos por estos espacios. Bueno, la situación económica hoy del país y mundial, diría, nos atraviesa a todes en todas nuestras vidas y sobre todo los territorios con los cuales trabajamos. Hoy está mucho más fragmentada la sociedad y realmente se ven situaciones complejas, económicas, que también llevan a situaciones sociales y problemáticas que se ven agravadas. Es un momento complicado para todes y sobre todo para los sectores de los cuales trabajamos y de los cuales somos parte como de la economía popular. Trabajadores y trabajadoras informales, trabajadoras y trabajadores que tenemos que recurrir todos los días a un lauro para poder tener un mango para comer, donde hay una falta de acceso a derechos y donde esto lo vemos día a día en cada uno de los territorios, las personas con las que estamos compartiendo. Y también, nada, entendemos también que no es una obra de la naturaleza esto que sucede. Esto está dado sistemáticamente también en el sentido de que a este sistema le sirve un montón también la pobreza y la situación de delincuencia para poder sostener un montón de estructuras. Y bueno, entendemos que la salida es por otro lado, ponerle el cuerpo para direccionar esa energía y eso para otro lado porque no se puede seguir viviendo la violencia que se vive a través de la desigualdad que es así. Se va orquestando así. Hoy en día hay un momento desigual, hay un momento terrible económicamente que va posicionando para que surjan estas cosas. Y bueno, nada, la respuesta no es la violencia y menos de parte del Estado, sino al contrario, debería ser la garantía de los derechos. Por eso estamos organizados, por eso estamos acá solicitándolo, pidiéndolo y bueno, poniéndole el cuerpo y la voz. Lo que veníamos hablando de que la salida es colectiva, es como algo que siempre lo traemos y por ahí la consigna de hoy era, mi gorra no es delito, para los pibes no represión, sino salud, educación, trabajo y organización. Esa es la consigna, es lo que queremos llevar adelante y esto, la salida es colectiva, organizades. Buenas tardes, mi nombre es Valentina, soy parte del movimiento Ni un pibe y pido a menos por la droga. Tenemos dos casas de atención y acompañamiento comunitario, una en Guaymallén y la otra en Maipú. Y el movimiento particularmente es nacional y estamos en todos los departamentos de la provincia. Trabajamos nosotros en Guaymallén, lo que tiene que ver con prevención y asistencia en problemática de consumo y violencia de género. No todas las personas que se acercan a nuestro espacio están atravesados por esas dos problemáticas. De hecho, trabajamos con niñeces y ahí trabajamos principalmente lo de la prevención. Tenemos un espacio específico para mujeres en situación de violencia. Por ahí, si la Mar quiere contar un poquito, que ya está en ese espacio. Bueno, el espacio de género está como escucha, asesoramiento y acompañamiento a mujeres del territorio, del barrio donde estamos en Buena Nueva. Y en Colónico Mensoro de Guaymallén es un espacio donde puede ser un espacio de escucha hasta acompañar a la mujer que lo necesite a realizar una medida específica en cuanto a situación de violencia de género. Y a su vez, también nosotros, como desde el equipo que está en la CAC, en el New Pibe y Piba Menos por la Droga, ofrecemos también las actividades recreativas de manera preventiva, digamos, no solo para consumo, sino también para acompañar a renovar, digamos, esas redes, a promover también la autonomía que se pierde a una mujer que está en situación de violencia. Así que, bueno, ofrecemos también los espacios recreativos, como dijo Alan, no solo por alguien que lo esté atravesando, sino para cualquiera que quiera participar del barrio y de la comunidad. Bueno, y acá, en la Plaza Independencia, en conjunto con otras CAC y otras organizaciones que trabajamos en los territorios, estamos en el marco de la Marcha de la Gorra, que es una jornada nacional, este año es la sexta, acá en Mendoza es la primera vez que nos juntamos a charlar de esta problemática, entendiendo que trabajamos en, sería con parte de la comunidad que está más atravesada por ese tipo de violencia, que es la violencia institucional. Una de las consignas de la jornada de hoy es, mi gorra no es delito, y nosotros, nosotras le sumamos que mi barrio tampoco es delito. Así que, bueno, nada, para nosotras es reimportante esta invitación y poder estar acá, entendiendo que siente un precedente y que podemos pensar para el año que viene una jornada con movilización, con actividades recreativas, culturales. Y bueno, y si bien ya venimos acompañando a familiares, hace algunos años, a familiares de pibes asesinados por la policía, víctimas de gatillo fácil, entendemos que esta es otra instancia más propia de los pibes y las pibas que están siendo atravesados o que han sido atravesados por la violencia institucional. Así que nada, agradecemos siempre estos espacios y poder trabajar colectivamente con otras organizaciones que están en la misma que nosotras.